Oye hermosa, pues antes que nada vamos a hablar de muchas cosas, pero antes que nada felicidades Muchas gracias Por esta hermosa causa que estás haciendo con este seguidor, platícanos como nació la idea Ok, pues el idea, hi, ahí está, el idea nació, me mandaron DMs en Instagram Pidiéndome, me lo mandan seguido pidiendo que comparta un GoFundMe Y usualmente si lo hago, pero esta vez vi que era para Zumba y dije, pues yo a lo mejor puedo, no sé Nació la idea de mi corazón de salir y apoyar, estar aquí con ellos en el Zumba para poder recaudar más fondos El muchacho se llama David Machado y tiene leukemia Y nomás es para ayudar a recaudar fondos para pagar sus, saben que es algo un poco caro Los tratamientos o ayudarle a pagar sus tratamientos de leukemia Oye y que hermoso, te escucho hablar y me recuerda a tu mami, porque tu mami siempre hacía ese tipo de cosas Siempre nos enseñaba, nos llevaba a hacer car washes o visitar a las personas en los hospitales Y como que es una semilla que nos dejó a nosotros, tenemos esas ganas de ayudar en lo que podemos ¿Cómo te sientes tú por ejemplo estar joven y tener salud? ¿Qué le dices a todas esas personas que no tienen salud? Primero, le doy gracias a Dios, que a veces se nos hace bien fácil tomarlo, like, for granted Que podemos caminar o podemos correr o lo que sea, que tengo la energía para estar con mis hijos Le doy gracias a Dios, pero también me da tristeza que hay gente que no tiene la misma Lo mismo que yo tengo, me sale del corazón poder ayudarle Está bien joven David y tiene su novia y me gustaría verlo casarse un día, tener hijos Vamos a estar orando por él, pero también haciendo algo para poder ayudarle financieramente Jackie, tú pudieras estar en tu casa hoy sábado con tu familia Pero cuál es esa cosa que te inspira a decir, yo quiero dar esta obra de amor, este gesto de amor Es algo que nomás nació de mi corazón, no conozco esta familia La muchacha, la hermana de David, también me estaba comentando ahorita que su mamá falleció hace ocho años Y era fanática de mi mamá y estaba también mandándole mensajes y mi mamá le llamó por teléfono antes de que se muriera la mamá Y digo, wow, que la misma familia le tocó otra vez que le ayudáramos de una manera u otra Y creo que es Dios, Dios hace todas las cosas y nomás digo, si tengo la oportunidad de ayudar y voy a sacrificar un día con mis hijos para ayudarle a ellos Vale la pena porque cosas así pueden cambiar la vida de muchos Que Dios te bendiga Muchas gracias Y tú sabes que esto que estás dando Dios te lo va a dar en abundancia porque estamos seguros Y lo hemos decretado de que vienes con una carrera maravillosa Muchas gracias ¿Cómo te sientes con eso? Me siento pues un poco nerviosa pero me decidí hace dos años, ok, ya no puedo rechazar esto Si es un don que Dios me ha dado y puedo ayudar a la gente No nomás así financieramente pero también me dicen que sienten algo cuando canto Sé que eso es parte de Dios, no es mío, es de Dios y lo quiero usar No solamente en la iglesia pero también por todo el mundo A ver cómo me sale, tengo mi tío Juan ayudándome que es mi familia que sé que me va a cuidar Y a ver qué pasa, voy a tomar los pasos y Dios va a abrir los caminos Oye, en todas nuestras redes sociales de nuestro programa te hemos estado apoyando muchísimo Muchas gracias Hacemos reposts, todo lo que subes a Instagram Fue impresionante el público, una foto que subiste es el parecido de tu mami Y la gente te ama, la gente lo acepta, los comentarios son tan recibidos ¿Cómo te sientes con eso? A veces, antes no lo veía, que me dicen, no te pareces a tu mamá Pero hay momentos ahora más seguidos que digo, oh my God, como me sorprendo yo misma Y no sé si es mi mamá o es Dios que está, que la gente me reciba así Le doy gracias a Dios y sé que a lo mejor para ellos es como tenerla a ella Si puedo hacer de una bendición una manera u otra, pues me da mucho gusto que se puedan sentir como que ella está aquí Y te vi en el escenario allá en México, te mirabas súper guapísima Muchas gracias ¿Y cómo fueron esos momentos en Jenny Vive 2018? Fue algo bien hermoso en la Ciudad de México estar en Jenny Vive 2018 con mi familia Hemos hecho esto, va a ser, creo que la quinta Jenny vive Pero esta vez era bien diferente porque pues la familia está más unida Y estaba en el escenario con mi hermana Y en ese momento estar mi mamá, mi hermana y yo, era algo bien hermoso Y le doy gracias a Dios por esas oportunidades Platícame, porque yo leo todo lo tuyo, todo lo que ponemos en nuestras redes Si sabes que eres una inspiración para todas las mujeres Por todo lo que estás haciendo con tu cuerpo ¿Cómo te sientes con eso? ¿Piensas como, no sé, poner una fundación? Porque hay muchas mujeres que sufren el sobrepreso, que tienen depresión ¿Qué te gustaría hacer por todas esas mujeres? Eso es algo que cargo bien cerca en mi corazón, poder ayudar a las mujeres Yo nunca me vi en este lugar Nunca pensé que hubiera tenido la voluntad, la fuerza de, you know Willpower para hacer esto Mi mamá desde chiquita me tenían dietas Y aún me mandó a una fat camp para bajar de peso cuando tenía 16 años Algo que siempre ha batallado y nunca pensé estar en este lugar Y nomás a lo mejor escribir un libro Porque aún el cambio físico se puede notar Pero el cambio interior, emocional y mental Aprendí mucho de cómo me relaciono con la comida Y todos comemos para sanar o para cubrir nuestras emociones Y creo lo que hice Y ahora que aprendí cómo hacer el cambio Le quiero ayudar a las otras mujeres Porque sé cómo se siente No sentirse bonita o no sentirse con las ganas de arreglarte O caer en depresión o no querer ir a comprar ropa Porque no te sientes bien en tu piel Pero les quiero animar y ayudar a las mujeres Que ellas, si yo puedo, ellas también pueden Solo a lo mejor, I don't know Hacer vlogs o escribir un libro Porque es algo que muchas batallamos Sabemos que tú has hecho un trabajo espiritual desde niña Te has tenido una conexión muy bonita con Dios Pero cuando se tiene como por ejemplo ese sobrepeso ¿Cómo se sale de una depresión? ¿Cuáles son por ejemplo las batallas o los demonios a los que tú te enfrentabas? Porque ahora eres otra mujer Y te veo súper feliz, lo puedo ver en tu mirada Muchas gracias Como que has recuperado tu autoestima Sí, tuve que... Tienes que ser bien real Y honesta con ti misma Y lo que yo aprendí es que tenía una relación no tan sana con la comida Empecé cuando estaba chiquita Hasta cuando se fue mi papá empecé a subir de peso bastante Y luego es algo, es una decisión que tienes que tomar Siempre les digo, muchas lo quieren bien rápido, bien fácil De un día a otro Pero esto ya va a ser tres años que estoy en este journey Y siempre me pasa que si me siento triste o me siento sola Quiero comer y digo no Mejor voy a leer un libro Mejor voy a ir a hacer ejercicio para no hacer Es una batalla y es algo, cambios que tienes que hacer diario Pero es más ver la raíz de por qué Y no, qué pasó para llegar a ese punto de estar sobrepeso Y luego pelear cada día contra eso ¿Y cómo te sientes ahora con ese cuerpazo que estás agarrando? Una mujer nueva, te sientes sexy Te veo que se pones diferente ropa Sí, ya, ahora estoy cambiando de moda Antes me vestía no tanto, bien bonita No tenía las ganas de arreglarme Ahora sí, aprendí a hacerme un maquillaje Y me pongo más vestidos Me siento, me siento hermosa No necesito que alguien me diga Oh, estás hermosa Lo siento Me despierto y digo, wow Y más es que Lo que me hace hermosa es que lo pude hacer Me siento muy bien Y quiero que muchos se sientan así también Te quería hacer esta pregunta Y quería entrevistarte por esto Las queremos mucho a las dos Muchas gracias Pero el público trata como de crear divisiones Entre tú y Chiquis ¿Ustedes cómo van a manejar esa situación? Porque nos dolería Si empezara a haber como un conflicto Porque las dos tienen su gran talento Las dos tienen su propio ángel ¿Cómo van a manejar esa situación? ¿Ustedes lo han hablado? Creo que en toda familia pasa esto Aunque no sea famoso Los padres siempre empiezan a comparar a los hijos Y mi mamá siempre nos enseñó a no hacer eso Ella siempre puso la semilla de unidad en nuestra familia Que el círculo de los cinco hijos siempre va a estar así Y creo que más, gente siempre los va a identificar Siempre, es inevitable Pero yo siempre estoy ahí borrando los comentarios Hay mucha comunicación entre yo y mi hermana Y ya sabemos las dos que tenemos algo diferente de dar Y, you know, es más comunicación y no hacerle caso Si un día no me siento fuerte O ella no se siente fuerte para leer los comentarios No nos metemos Porque luego así nos van a ganar Pero siempre va a haber comunicación Y no vamos a dejar que la gente nos divida con sus comentarios O sea, que ustedes se aman Oh, sí Oh, ya desde chiquita Yo siempre digo que Chiquis era mi segunda mamá Cuando mi mamá estaba trabajando Ella es la que me enseñó a pintarme A hacerme el pelo Ella siempre va a ser mi mamá y mi hermana mayor Y siempre va a haber ese amor especial entre nosotras Que perdure siempre eso Sí, siempre Nos van a sorprender algo juntas Porque unir sus voces sería maravilloso Espero que sí, you know Me gustaría, todavía ahorita estoy En el proceso de escribir las canciones para mi disco Pero sí me gustaría sacar una canción con mi hermana A lo mejor algo diferente para ella Yo ya voy a sacar un diferente género Pero me gustaría ¿Qué género va a ser en inglés? ¿Va a ser banda? ¿Qué va a ser? Quiero que mi disco sea bilingüe Que es algo, a lo mejor no se escucha O es algo diferente Y a lo mejor como mariachi pop Para poder ponerme en pop y baladas también ¿No te gustaría regalarnos a todos los que amamos a tu mamá Como un homenaje en tu voz? Canciones de tu mamá quizás Creo que sí, me gustaría Sé que es lo que quieren ver las personas Pero también quiero tener un balance En que soy Jackie Y luego a veces puedo hacer las canciones de mi mamá Pero quiero sacar mi propio camino Sí Oye, ya por último corazón ¿Qué pasó con la casa de tu abuelita? Sabemos que la están haciendo nueva Extrañas esos rincones Donde tu mamá fue tantas veces Sí, creo que sí ha sido difícil para mi abuela Y para mi tía Rosy Pero creo que mi abuela necesitaba algo nuevo Ya le tocaba que arreglaba la casa un poquito más Y creo que sí es difícil como nosotros Salirnos de la casa de mi mamá También fue difícil para los niños Y para la familia Pero también trajo sanidad Exacto De una manera Creo que va a ser algo bittersweet para ella Pero creo que sé que ella va a estar bien contenta con su nueva casa Pues muchísimas gracias Muchas gracias a ti Saludos al público del Precio de la Fama Que te adora Que siempre tienen comentarios hermosos para ti Este saludo se lo mando a mis amigos de Precio de la Fama Con mucho, mucho amor Gracias por el apoyo Por siempre estar ahí pendiente de nuestra familia Y que Dios los bendiga grandemente Gracias